Estamos en el Teatro Coliseo Español. ¿Ustedes recuerdan que nuestro querido amigo Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor, iba a estar presente y no pudo por problemas de la garganta? Bueno, se presentó, y no solamente se presentó a él, sino también presentó a este amigo, que lo anda acompañando y que, según él, dice, excelente guitarrista y un buen cantor. Así que, bueno, lo escuchamos al flaco y después de él van a escuchar a nuestro querido amigo Carlos Ramón Fernández. Que seas la misma, la misma de ayer, parece mentira que todo un golpe se pueda romper, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar, te miro y no sé, me cuesta creer, que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, los luceros, los sabrosos hechiceros, los sabrosos de luz que se queman en la noche de mi soledad. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas, cien condenas y horror encadena mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Parece mentira que todo un golpe se pueda romper, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar, te miro y no sé, me cuesta creer, que seas la misma que quise una vez. Cuando guarde la noche en mi guitarra y se acueque en silencio mi poesía, cuando calle mi voz lo hará palabra para darle las gracias a la vida. En ella descubrí las ilusiones, perfumadas de olor a mandarina, cantando travesuras cuando chico, remontando mis sueños de alegría. Con ella me vestí de amanecer, pisando el rocío en la gravilla, escuchando el concierto de los pájaros. Su canto en libertad sirvió de guía, amé la libertad desde pequeño. Mi canto sigue libre todavía, siempre traté de mostrar las realidades. Nadie pudo engrillar mi rebeldía y a poco fui perdiendo la inocencia. Conocí la traición de la mentira, elegí estar de pie, que arrodillado. Solamente ante Dios en qué rodilla pude ver que el honesto y el honrado van cargando la cruz con hidalguía. En este mundo loco y desquiciado, donde el poder ignora su valía. La vida me ha plagado de defecto, que intenté corregir desde mi hombría. Algunos soslayesco en mis virtudes, otros están ahí con su porfía. Si no fui mejor, no habré podido, pero nunca diré que no sabía. Traté de ser feliz y en ocasiones cambié mi mal humor por la sonrisa. Desgajado y en pie, broté de nuevo y pude ver la rama florecida. La vida fue sembrando, me recuerdo. Cada ausencia que tuve abrió una herida. Las voy cicatrizando en soledad. Y aunque quiera olvidar, nunca se olvida. A veces encontré en un silencio la palabra más sabia que tenía. Y otras tantas, solté por no callarme, un discurso de pobre tontería. Fui amigo del amigo sin bolsillo. No compré la mitad, nunca podría. Un amigo no tiene mezquidades, simplemente es la esencia compartida. Algunos, algunos pensarán que estoy partiendo. Nadie sabe la hora de partida. Tengo tanto por dar, que ni lo pienso. No me apura la hora de la ida. Tan solo agradezco desde ahora. Todo lo que vendrá para mi vida. He dispuesto a gastarla sin demora. He dispuesto a vivirla día a día. Cuando guarde la noche mi guitarra. Y se ahueque en silencio mi poesía. Cuando calle mi voz no habrá palabra. Por eso te agradezco. Vida mía. Aplausos. Gracias. Canto a los niños que tienen capacidad diferente, los que me dan la sonrisa, más linda que nunca vi. Cuando los miro de frente, ahí comprendo su franqueza, son campanitas que suenan y me ayudan a vivir. Esa sonrisa no miente, ese llanto es verdadero y si se enoja es en serio. No sabe mentir jamás, abraza y aprieta fuerte, como un amigo lo hace y no entiende de este mundo tan lleno de falsedad. De tenerse Eulistán a contemplarlos un rato, él no entiende de corrupto, de violador o de ladrón. Él es igualito a todos, solo hay una diferencia que tiene mucho más grande y más bello el corazón. Hay padres que han recibido ese regalo desde el cielo y por ser inteligente Dios vino y se lo entregó. Y al verlos con su dulzura, sin trampas tan compañero, le voy a cambiar el título, el diferente soy yo. Aprendí a conocer, me ganaron mi cariño en un mundo donde todo. Esa avaricia y desmán, país de las maravillas, porque es así nuestra tierra, solamente que ellos saben lo que es compartir el pan. Hoy les deseo esos padres, muchos son amigos míos, toda la paz de este amor. Toda la felicidad, Dios les entregó en sus brazos un capullito de sueño y yo quisiera en un verso regalarles mi amistad. Y al verlos con su dulzura, sin trampas tan compañero, no entiende de corrupto, de violador o de ladrón. Él es igualito a todos, solo hay una diferencia, que tiene mucho más grande y más bello el corazón. Hay padres que han recibido ese regalo desde el cielo y por ser inteligente Dios vino y se lo entregó. Y al verlos con su dulzura, sin trampas tan compañero, le voy a cambiar el título, el diferente soy yo. Gracias. Gracias. Venì a beber, vení a confundir y vivir, vení a andar por mí y a mí. Te doy mi sol, de los tres penas mañanas Un gallito en mi ventana, traigo el mensaje de amor Vení, vení, que estoy muriendo de amor Necesito tu calor, no puedo vivir sin ti Amor, amor, sabes que estoy esperando Soñando, siempre soñando, por qué soñaré mejor Amor, amor, sabes que estoy esperando Soñando, siempre soñando, por qué soñaré mejor Vos sos mi luz, que está alumbrando mi noche Siempre en la pasión me proche, vos sos toda mi fortuna Entre mis brazos, quiero ordenarte conmigo Yo te quiero como mí, y te pregunto de paso Vení, vení, que estoy muriendo de amor Necesito tu calor, no puedo vivir sin ti Amor, amor, sabes que estoy esperando Soñando, siempre soñando, porque soñaré mejor Amor, 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 sabes que estoy esperando Soñando, siempre soñando, por qué soñaré mejor Oh, 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 oh Gracias.